Si tu alma pura es un broche, que para abrirse a la vida, quiere la calma adormecida de las sombras de la noche, si buscas como un abrigo lo más tranquilo y espeso, para que tu alma y tu beso se encuentren solo conmigo, y si temiendo en tus huellas, testigos de tus amores, no quieres ver más que flores, más que montañas y estrellas, yo sé muchas grutas y una donde podrás en tu anhelo ver un pedazo de cielo cuando aparezca la luna, donde a tu tímido oído no llegarán otros sones, que las tranquilas canciones de algún ruiseñor perdido, donde a tu mágico acento y estremecido y de enojos, veré abrirse ante mis ojos los mundos del sentimiento, y donde tu alma y la mía, como una sola estrechadas, se dormirán embriagadas de amor y melancolía, ven a esta gruta, y en ella yo te daré mis desvelos, hasta que se hunda en los cielos la luz de la última estrella, y antes que el ave temprana, su alegre vuelo levante, y entre los álamos cante, la vuelta de la mañana, yo te volveré al abrigo de tu estancia encantadora, donde el recuerdo de esa hora, vendrá a soñar conmigo, mientras que yo en el exceso de la pasión que me inspiras, iré a soñar que me miras, e iré a soñar que te beso.